El tema es de las aguas que vienen catando y ya están arrancando nuestra carretera, así ya no tenemos beneficio de eso de nada. Francisco de Asís, carretera San Antonio de Chingame al sector de la Flor del Café. A los daños de las aguas que ya arrancaron la plataforma y sigue, por ejemplo, al caserío San Antonio de Chingame ya arrancó la plataforma y a un sector que tenemos de nuestro sector de la Flor del Café, también ya está la media carretera también avanzando ya con los derrumbos que arrastran el agua. Sí, eso es lo que estamos también, hemos ido por ahí con documentos y ojalá que nosotros esperamos que vayan y vean para que nos vieran, porque es de emergencia. Como les repito, que tenemos niños en el colegio y por ejemplo San Antonio está aislado ahorita, ya no tienen para salir al centro de salud con sus niños, y ya no tienen por dónde pasar, entonces esa es la preocupación que nos trae también a nuestros caseríos. Sí, al alcalde de Jaén en estos momentos, como nosotros ayer ya nos han entrevistado con él y él sí nos parece que nos va a dar solución a esto, y nosotros queremos que eso se haga lo más pronto posible, con las cunetas que se vaya hasta una agua que ya no nos puede hacer daño a ninguno de los moradores de nuestro pueblo de San Francisco de Asís y al sector de la Flor del Café. ¿Y cuántas carreteras estamos hablando que son perjudicadas? Dos carreteras. Posiciona tu marca y vende más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web. Contáctanos 951-06-2690.